Hola, soy Marco Carnevale, director de Elsa y Fred, y estás viendo Criticólogos. Mamá, ¿pero cómo se te ocurre hacer una cosa así a esta altura de tu ida? ¿Por qué me estás llamando vieja ahora? No, inconsciente te estoy llamando. Ah, bueno, me asustaste. Que no es bueno que dejes las pastillas, pero ¿qué pasa? ¿Te estás dejando morir? Me estoy dejando vivir. ¿Cómo me gustas tú? ¿Qué miras? ¿Por qué? Por roca. Saludos, mi gente. Raffi Mediavilla, de Criticólogos. Para mí es un placer entrevistar a este individuo que tengo a mi izquierda ahora mismo, el director Marcos Carnevale. Bienvenido aquí a Criticólogos Marcos. Un placer, un enorme placer estar en Puerto Rico y contigo. Mira, estás aquí porque vas a dar una charla. Yo, pues, los que vieron ya la conferencia de Provincia, pues saben de qué se trata la charla. Yo te quiero preguntar qué tú quieres que la gente se lleven de esa charla. Quiero que se lleven una mirada, mi mirada, la mirada que yo tengo sobre el cine. No voy a dar una charla específicamente técnica de cine, porque para eso hay escuelas muy buenas, hay libros muy bien escritos. Sí, voy a dar lo que en general en las escuelas y en las universidades y en los libros no se habla, que es cómo uno llega a hacer cine. El quijote ese que uno encuentra en uno para poder llegar a cumplir el sueño de hacer una película, desde dónde uno hace una película, para qué uno hace una película y por qué. Por supuesto voy a contar mi experiencia, todo esto a través de, atravesando Elsa y Fred, que fue una película capital en mi carrera y que tuvo un enorme suceso aquí en Puerto Rico. Creo que es un referente más que accesible y la puerta para que yo pueda entrar. Y de hecho estoy aquí gracias a esa película. Así que vamos a navegar juntos. Voy a hacer un encuentro donde también le voy a abrir la palabra al público, para que la gente me pregunte lo que quiera, conversemos y nos conozcamos, que es un poco lo que me interesa a mí, el aspecto humano de todo esto. Vamos a, sí que tienes una película que va a estar rodando el año que viene en Puerto Rico. Antes de entrar en ella quiero hablar un poquito de Elsa y Fred y un poquito de Coerción de León. Yo soy sumamente fanático, como prensa también soy muy fanático de ustedes, de su trabajo. Me encantó el San Fred, me encantó Corazón de León. Me fascina ese toque personal, ese toque humano que tú le das. Esto es algo que tú te caracterizas en tu cine. Cuando estamos preparando estas producciones, ¿cómo tú te mueves en estos lares, cómo tú te mueves en estos mares para darle ese ritmo a los guiones y a las películas? No, no es una, no es algo pensado creo yo. Creo que, sí, las películas, cuando tú ves una película mía, puedes conocerme a mí. Yo soy así. Entonces me es totalmente natural poder mirar a los viejitos y pensar una película como Elsa y Fred. O ver a un hombre bajito y hacer una película como Corazón de León. Y así tantas como he hecho. Me soy fiel a mí mismo y ese soy yo. Y creo que ese es mi mayor acto de honestidad con mi trabajo. Que cuando alguien ve una película, no importa en qué lugar del mundo, me conozca y diga, ah, este tipo es así. Y yo soy así. Yo tengo esa mirada humanista, si se quiere. A veces existencialista, filosófica. Pero trato de que el ser humano mejore, sea un poquito mejor cada día y nos aceptemos un poco más. Seamos un poquito Lennon. ¿No? Un Imagine. Que somos todos iguales. Hay que hacer un, hay que, hay que, se está perdiendo estos humanos, la verdad. Y tú tienes esa esencia donde te enfocas en eso, ¿sabes verdad? Vamos a hablar de la película puertorriqueña que va a estar rodando el año que viene. ¿Cuál es el nombre nuevamente? El Cuartito. El Cuartito. Y específicamente de qué se trata El Cuartito. El Cuartito refiere al cuartito que hay en todos los aeropuertos cuando un pasajero proveniente de otro país tiene problemas migratorios. Por distintas razones. Por ser sospechado de algo, por tener la visa, no tener la visa, o por tenerla incorrecta. A veces hay gente que viene a trabajar, a veces hay gente que viene a salvar su vida, a veces hay miles de razones. Y hoy es un tema muy candente, sobre todo en este país. Entonces, me pareció más que interesante porque hay mucha humanidad detrás de todo eso, más allá de las razones políticas, las razones xenofóbicas que pueda haber o las que fueran. Siempre detrás de todo eso hay un ser humano que por algo está buscando refugio o ir a otro sitio para tener una mejor calidad de vida. Me parece que eso es más que atendible. Va a tener música compuesta por Piedra Sensuala. Yo soy fanático y Piedra Sensuala me fascina la manera. Él es para mí muy personal en su lírica. ¿Qué significa para ti, te pregunto? ¿Qué significa para ti, para finalizar la entrevista, qué significa para ti que te hayan escogido a ti para este tipo de proyecto y representar a Puerto Rico en una escala tan grande como esta? Bueno, un honor, antes que nada. Para mí fue realmente insospechado lo que ocurrió con El Seyfre y después con Corazón de León. La verdad que soy un chico con suerte y que de pronto un país me acoja del modo en que lo está haciendo Puerto Rico y me escoja para poder hacer una película es un premio mayor, un jackpot maravilloso. Y lo voy a hacer con todo el amor del mundo, con la mayor de las responsabilidades y con la posibilidad de seguir abriendo camino como para que esta sea una segunda o tercera casa, porque España también ya lo ha hecho, para seguir haciendo películas y para que entre todos, lo que yo sé hacer, lo que tú sabes hacer y lo que los puertorriqueños saben hacer, aunemos fuerzas y hagamos una obra de arte bonita, que recorra el mundo y que nos vean y así como se vio El Seyfre, que se vea el cuartito en todos lados. Aparte del cuartito, ¿qué otro proyecto tienes pendiente? ¿Estás trabajando en él? Estoy por hacer una película en Argentina con la protagonista de Corazón de León en noviembre, con Julieta Díaz. Y después tengo una película más en septiembre del año que viene y en el medio vamos a hacer el cuartito. Tengo la agenda bastante nutrida. Muchas gracias, Marco, gracias por estar aquí con nosotros, Criticólogos. Un placer, enorme. Seguimos aquí en Criticólogos, no se vea nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!